¡Feliz Día de Independencia! Bienvenidos a un nuevo video, Familia Comocitas. Bueno, Familia Comocitas, muchas gracias por apoyarnos en nuestro canal, que ya estamos a punto de llegar a los 10 mil seguidores, papi. Ayer nos faltaban sonores de 15 o 20 o algo así. Sí, y me vamos a lanzar el pargaídas. ¿Te vas a dar un video? ¿Tú? No, pero una hora imagínate de que aquí está grabando y... ¿Puedo más? No, no puedo. Pero bueno, les quiero invitar que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de nuestros vlogs. Que bueno, vamos a estar tratando de hacerlos más continuamente, como han visto en el canal últimamente. Y, como vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que tiene un poco de relación con lo que la mami y yo estamos celebrando hoy. Así es. Hoy es una cosa importante en nuestro país. Hoy es el 5 de julio y se celebra el día de la independencia en nuestro país, en Venezuela. Así que decidimos hacer este video para compartir con ustedes nuestra experiencia y todo lo que hemos vivido estando fuera de nuestro país y bueno, algunas cosas y argumentos que tenemos para darles. Sí, porque muchos de ustedes nos han comentado cosas como que hemos perdido el acento, que ya nos estamos peronizando. Y no solamente eso, mira, también este... Ya tenemos la consulta peruana. Claro. Y también integrantes de nuestra familia nos han dicho como que ya hablamos diferente. como que incluso en mi trabajo me preguntan, oye, ¿qué hacen ustedes de costumbre? A propósito de, como también en julio es el mes patrio acá en Perú y así están viendo como que tradiciones y se están colocando símbolos. También me han preguntado y tienen curiosidad un poco de cómo es allá y... Y... Así que hoy vamos a hablarles un poquito acerca de esto. Y tenemos, hemos agrupado esto como que en cuatro puntos principales, ¿no? Así es. Así que vamos a comenzar con el primer. El primer punto es, y que nos han comentado y nos han dicho los suscriptores, es que hemos perdido un poco el acento. Incluso se puede ver en redes sociales y por esos lados, donde se critica o venezolanos critican a otros venezolanos que pierden el acento o otros extranjeros critican a otros porque pierden el acento o consideran ellos que pierden el acento. Y esto lo ven un poco como que pierden su identidad a mi. Pero realmente no es como que tú pierdas tu identidad, o bueno, no lo vemos nosotros desde ese punto de vista. No es realmente como que tú pierdas tu identidad, sino que tú te estás acoplando a una nueva cultura, a nuevas palabras para que las personas te puedan entender, porque muchas veces nosotros decimos algo y ustedes no nos entienden. Entonces, hay muchas frases, palabras que son coloquiales, que usamos normalmente en nuestro país, pero que acá no se usan. Entonces, tenemos que hacerlas a un lado, no es que las dejamos utilizar porque en nuestra vida cotidiana sí lo hacemos. También es importante tener un poco de moderación, Pamila, porque, a ver, si yo voy a hablar con gente de mi familia y yo no les voy a decir, por ejemplo, Oye, allá con mi palta. No me van a entender, tal vez ya mi familia sí entienda, pero no es común que tú utilices palabras de otro país, en tu país natal, pues ahí sí se venía un poco feo. Pero estando tú aquí, como que... Para poder comunicarnos con otros. O sea, claro, es mucho más fácil emplear las palabras de acá, pues, por ejemplo. Así es. Entonces, como nosotros lo vemos, no es que perdamos nuestro acento, o que simplemente pegamos y queramos copiarlo, y es por lo que nos acuerdan. No, sino que también veo que existe como que el tiempo, y el espacio, la relación que tienes con otras personas, y eso porque, por ejemplo, Oscar siempre está trabajando y en su grupo de trabajo, él habla así, y a veces se me salen expresiones que son muy de aquí, pero es algo normal porque ya estás acostumbrado a eso. Por ejemplo, y hay cosas como que son tan básicas, como la W, que decimos en nuestro país, la W, acá le dicen W, entonces, es como que me resulta más fácil decirle a alguien, oye, W, 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 W punto, tal cosa. Por ejemplo, para decir una página web, porque a veces me pasa que yo digo W y se me queda como que, ¿cómo? Entonces, para mí es más fácil empezar a emplear palabras, y palabras de acá para comunicarlo mejor. Sí. Y también es cierto, mamila, que hay personas que, que para pegársele esto, o este acento, o estas palabras, es más complicado. Hay personas o extranjeros que yo conozco, que hablan tal cual como su país, pues, y no se le ha pegado nada. Pero hay otras que si, con incluso menor tiempo, con menor tiempo, mamila, se le pega mucho más fácil. Así es. Y el segundo punto, Comida Comocita, es la comida. Ya nos están acompañando porque se acaba de despertar. El segundo punto es la comida. La verdad es que para nosotros ha sido muy, muy difícil, ¿no? No es que sea complicado el hecho de que, ay, no podemos hacer nuestros platos, nuestras cosas. Pero, por ejemplo, la comida de aquí, la gastronomía de aquí, es algo que nosotros ya nos hemos acostumbrado. Ya tenemos, ¿qué? tres años, ¿no? Y entonces, ya nos hemos acostumbrado a eso. Y, aunque no sabemos preparar muchas cosas o algo, cuando estamos en la calle, lo que comemos es la comida de aquí, la comida de aquí de allá, pues. Y ya nos hemos acostumbrado a eso. Pero igual, en nuestra casa, la mayor parte de la comida que comemos es nuestra, pues. Pero ya más, yo lo veo más ligado un poco la de acá. Ajá. O sea, estamos como que haciendo, tomando lo que nos gusta. Sí. Lo que nos gusta allá, lo que nos gusta acá, y eso lo incorporamos a nuestras comidas. Y la verdad que sí tenemos que decir es que la gastronomía de Perú, es demasiado amplia, es demasiado amplia. Y la verdad es que es demasiado buena. Y es considerada una de las mejores gastronomías a nivel mundial. Entonces, yo tendría que decir eso, pues. Yo sé, por ejemplo, hay comentarios como que me dicen, wow, vas a por ejemplo... Sí, sí, sí. ¡Ay, sí! Sí, sí. Dicen como, por ejemplo, Mamila, vas a preferir un plato típico de Venezuela contra un plato típico de allá. Y no es cuestión de que te elegir uno a otro, por eso uno come y lo que le parece rico, pues. Así es. Y sin distinción, pues. O sea, ¿verdad qué? Porque yo soy venezolano, voy a comer solas comidas venezolanas. No. O sea, si me parece rico, lo como. Sí, exactamente. Así es. Además, ya lo veo por esta otra parte, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un nido, Isaac. Y ahora que viene Pansy. Ellas están creciendo desde acá. Y en su entorno, por ejemplo, en el nido, preparan su curso de mini chef. Y todas las cosas que preparan son de acá. Entonces, me ha tocado aprender muchas cosas que son de acá para ellos. Entonces, la verdad es que es también un proceso de adaptación. Él nos los va a pedir. Él no nos va a pedir. Cuando crezca, nos va a pedir que la hagamos comida. Así es. Pero vamos al siguiente punto, mamita. El siguiente punto son... Los simbolopatrios. Sí. A ver, ha habido mucha discusión de esto en redes sociales. Y hay personas que no les agrada mucho la idea de que, bueno, sí, 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 sí. Este es un tema delicado y ha habido mucha discusión en internet. Ya que, por ejemplo, critican mucho el hecho de que si tú eres extranjero, vas a ir a un país y vas a estar todo el día con tu bandera, con tus simbolopatrios, las personas originarias de ese país te van a ver extraño. Así es. Entonces, a veces me dicen, wow, tú eres venezolano, pero no tienes nada de Venezuela, ni una banderita, no tienes nada. Y la verdad yo pienso que eso no hace falta, mamila. No. No hace falta que tú tengas como que un símbolo del país. Que andes vestido todo el día. Claro. Ay, soy de Venezuela. No, pues la verdad es que no, ¿verdad? Sí, por lo menos en nuestro caso. Este... Yo no... O sea, sí tengo símbolos y tengo papel, tengo cosas de mi país, pero no lo ando exhibiendo. Lo tengo acá en nuestra casa y... Para enseñarle a nuestros hijos de dónde nosotros venimos, de dónde somos y todo eso, pues. Pero, no, o sea, pienso que también las personas necesitan o merecen algo de respeto, ¿no? Como que tampoco puedes estar bombardeándolo con tus símbolos y... ¿Ah, sí? Sí, porque no es agradable. Parece que venga un extranjero y venga a mostrarte todo el tiempo. Y eso es algo que acá ha pasado. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Lo otro, papi, lo que tenemos que agregar en este punto es que nos ha tocado aprender muchas cosas de acá. Los símbolos, el himno y otras, muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, el caso de Isaac, ¿viste? El que va al nido. Ellos celebran los días que son festivos acá, los días que son padres acá y todo eso. Y nos ha tocado aprender muchas, muchas cosas de acá. Por ejemplo, nos pasó una anécdota del año pasado que andábamos buscando una escarapela, ¿no? Sí. Y no sabíamos qué era. Y nos enteramos acá. Entonces, nos ha tocado aprender muchas de estas cosas y tener que adquirirlas y tener que llevarlas con nosotros y tenerlas por ellos. Porque ellos también están creciendo, pues, aquí. Y es normal, pues. Bien, mamá. El otro tema importante que queremos tocar son el tema de las costumbres. Sí, sí. A ver. Porque hay mucha curiosidad por parte de conocidos y también gente de suscriptores que nos preguntan cuáles son sus costumbres, qué es lo que normalmente hacen en diciembre o qué es lo que normalmente hacen en días patrios. Y hemos tratado de mostrarlas en nuestro canal muchas veces cómo celebramos las navidades. Todo ese tipo de cosas. Y hay otro punto es que nos dicen que como que estamos perdiendo nuestras costumbres, estamos perdiendo nuestra idiosincrasia, estamos como que olvidando lo nuestro. Y realmente no es así. Solo que en cámara mostramos... En cámara mostramos cosas que realmente nos parecen curiosas a nosotros. ¿Qué? ¿Qué? Mira. En cámara nosotros mostramos cosas que nos parecen divertidas, curiosas a nosotros o cosas que nos parezcan que les van a enriquecer a ustedes. ¿No? O sea, a veces para nosotros costumbres o cosas que hacemos allá las seguimos practicando, pero no nos parece que sea relevante demostrarnos y eso. Y yo pienso que para nada hemos perdido nuestras costumbres y yo pienso que seguimos haciendo prácticamente las mismas cosas que aquí, que hacíamos allá. Sí, la verdad es que sí. O sea, porque como les comentaba, en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, nosotros hacemos tal cual lo mismo, somos las mismas personas, inclusive con nuestras familias que estuvieron acá de visita, normal pues. Pero a veces en los videos, o cuando salimos de la calle y todo eso, pues nos tenemos que adaptar a eso. Y a ellos les tocó también vivir eso, y palo emocionante, pues verlos a ellos también adaptarse a cómo se llaman las cosas acá, a cómo se comportan las personas acá muchas veces, que son diferentes muchas veces allá en Venezuela, o el tono en el que le hablas, todo eso. O los bailes, las cosas que hacen, que nos parecen muy curiosos. Sí. Por ejemplo, a ver... La marinera. Sí. Son muchas cosas que para nosotros son bonitas, son nuevas, y que ellos quedan como que impactados también, ¿no? Por ejemplo, Mami, en Venezuela también hay bailes típicos, canciones típicas, y es algo que nosotros como que no somos dignos representantes para mostrar eso, o no sabemos, pues no sabemos a... ¿Cómo mostrarlo acá? Claro, sabemos cuáles son los bailes típicos, pero no sabemos practicarlo. ¿Por qué nunca los practicamos? No los mostramos porque sencillamente acá no hemos encontrado un sitio donde lo estén haciendo, y eso. Por eso es que comúnmente mostramos nosotros la cultura peruana, y lo poco que podemos reflejar de nuestra cultura venezolana. Así es. Pero bueno, sin más nada que agregar, esperamos que les haya gustado muchísimo este video, Isabel se despertó y nos acompañó después, y para la mitad del video, pero bueno, en fin. Pero yo creo que es, mamila, como pregunta para concluir, o sea, ¿tú sientes que sí estás cambiando? ¿Que sí estás cambiando? ¿Sí te está cambiando estar acá? ¿Estás adquiriendo nuevas cosas? La verdad es que sí he cambiado, pero no es, no es que he cambiado. Sí. La verdad, papila, es que sí, yo siento que sí he cambiado, pero no es como que he cambiado para dejar como yo era antes, o como mi personalidad, o en Venezuela, o como yo me crié, o como nuestro, lo he dejado atrás, no. He cambiado, pero es porque he incorporado cosas nuevas, y me he adaptado. ¿Y sientes que estás perdiendo nuestra, que estamos perdiendo nuestra identidad, mamila? La verdad es que no, yo siento que no, no estoy perdiendo mi identidad, como en el Solana, ni nada de eso, inclusive, este, ahorita que estuve de visita a mi familia, ni se dieron cuenta de que hay, de que he cambiado el acento, o algo así, ¿no? Ni se dieron cuenta ni nada, nunca me dijeron nada. Simplemente sí me preguntaban cuando salíamos, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo pregunto por esto? ¿Cómo hago esto? Y ya, pues. Sí, yo pienso que tampoco hemos cambiado mucho, y tampoco hemos perdido mucho, tampoco hemos perdido nuestra identidad como tal. Así es. Pienso que seguimos siendo los mismos, pero con cosas nuevas. Sí, pero con cosas nuevas. No, mamá. Estamos fusionados, papi. Exacto. Ahora, si ustedes están en el extranjero, díganme ustedes, o bueno, coméntenos aquí abajito, en la cajita de comentarios, qué han experimentado ustedes, si ustedes piensan que han perdido su identidad, como peruanos o venezolanos, o como cualquier otro extranjero que se va a vivir otro país. O coméntenos si les han dicho, a ustedes, que hablan diferente, o que han perdido su identidad nacional. Así es. Bueno, familia Composita, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo video. Esperamos que les haya gustado muchísimo, y que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, y seguirnos por nuestras redes sociales, sobre todo por Instagram, que estamos viviendo cosas divertidas, y fotitos casi que todos los días. Así que, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡KLENN MARKS! No, no, no